Hola, contestamos Geografía 4. Te invito a que veas el video. Recuerda que en MECS Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto tenemos Matemáticas Español, Naturales, Historia y también contamos con Geografía y Cívica. Visita su página oficial para encontrar fácilmente todos estos videos. En la página 97 tenemos el inicio de una actividad. Te dice que en equipo lean la nota informativa de la página siguiente y hagan lo que se pide a continuación. Así es que nos traemos la página 98 para poder realizar las siguientes actividades. La nota se llama una población muy dispersa. En las poblaciones rurales es común que la gente viva de lo que siembra y recolecta. Por eso, sus necesidades económicas son diferentes de las que hay en las ciudades. La pérdida de los suelos, la falta de apoyo al campo y a la escasez de trabajo han ocasionado la migración de muchos de sus habitantes, principalmente jóvenes. Mientras más alejadas se encuentran las poblaciones rurales de las ciudades, los servicios como carreteras, agua potable, drenaje, luz, educación y salud son más escasos o no existen. Nueve de cada diez localidades rurales del sur del país presentan el mayor rezago socioeconómico, principalmente las poblaciones indígenas. Según el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, nueve de cada diez de sus habitantes de más de 15 años son analfabetos, es decir, no saben leer ni escribir. Y nueve de cada diez pobladores habitan en viviendas de tamaño insuficiente y con carencias de servicios básicos. Y de cada cien trabajadores, noventa y seis obtienen un ingreso inferior a dos salarios mínimos. Después de haber leído esta nota, se dice que cada uno va a subrayar las ideas que describen algunos de los problemas sociales y económicos de la población rural. Así es que yo subrayé estos. Como por dar un ejemplo, subrayé la pérdida de los suelos, la falta de apoyo al campo y la escasez de trabajo han ocasionado, ¿qué? Que se dé la migración. ¿O qué tal este? Diez de sus habitantes de más de 15 años son analfabetos y nueve de cada diez pobladores habitan en viviendas de tamaño insuficiente. Entonces, tú subraya las ideas que tú consideres que hablan sobre problemas sociales de esta nota periodística. Después de haber subrayado, vas a comparar tu trabajo y ahí en tu grupo y van a comentar sus diferencias y por qué uno subrayó una cosa y el otro otra. Así es que van a ser una especie de comentarios entre ustedes. Posteriormente, van a formar equipos o bien si te lo dejan de tarea y con orientación del maestro o de tus padres, digan su opinión acerca de algunas acciones para mejorar la situación de quién, de la población rural y evitar que abandonen sus localidades. Así es que en mi grupo o en mi comentario, yo sugiero lo siguiente para mejorar la forma de vida de la comunidad rural. Primero, que el gobierno federal debe apoyar al campo. ¿Cómo? Proporcionando fertilizantes. También que el gobierno garantice que no les compren los productos a menor precio por empresas que tengan monopolios, como los supermercados que se pasan de abusivos y compran su producto bien barato y no los venden a precio exagerado. También comprar productos que se siembren en México. Alentar que siembren todos los productos y no comprar en el extranjero. Como cuando entrenas y das todo y resulta que a la mera hora del salto te estrellas con el suelo y frenas con tu carota. La disponibilidad de servicios básicos en los hogares urbanos es mayor que en los rurales. La electricidad es uno de los servicios con que más cuenta la población rural, pues 8 de cada 10 hogares no la tienen. Esto ha contribuido a que la radio y la televisión influyan en algunas de las costumbres y la forma de ser de la población. Muchas veces los habitantes de localidades rurales tienen que buscar trabajo fuera del lugar donde viven para obtener mayores ingresos. A veces lo hacen migrando a otros estados o países o bien se trasladan diariamente a la ciudad más cercana en busca de una mejor, de un mejor salario y tratan de adaptarse a la vida urbana. A pesar de la cercanía con las localidades urbanas todavía conservan algunas de sus tradiciones y costumbres. Van a comentar en grupo si el abandono del lugar de origen, de su origen, ya ven que estos chicos se van de sus pueblos natales. Van a comentar si al momento de salir y buscar trabajo e ingresos estos que se van les permiten vivir mejor. Así es que mi comentario en mi grupo fue el siguiente. En mi grupo se concluyó que no siempre cuando estas personas o estas personas rurales se van a la ciudad, cuando salen de sus pueblos, tienen mejores salarios. No siempre sucede así. O que llegan a tener mejor calidad de vida. No siempre sucede. Debido a que las costumbres y las tradiciones son diferentes en el campo y en la ciudad. Y estas costumbres y tradiciones puede ser una desventaja para conseguir un buen trabajo. Tal vez este chico que se va a la ciudad no se acople a la forma de vida de una ciudad grande y posiblemente llegará a regresarse a su pueblo. Entonces depende de la persona y del trabajo que llegue a que a encontrar. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente un video de este canal puedes visitar su página mexprimaria.com.mx. Estando en la página selecciona el botón de lista de video. Te aparecerá esta ventana. Selecciona el grado que estés cursando. Ejemplo cuarto grado. Te aparecerán las materias disponibles como matemáticas, español, naturales, historia y geografía cívica. Selecciona la materia que necesites. Ejemplo yo necesito ayuda de matemáticas y al seleccionarla me van a aparecer los videos de matemáticas. Busco la página que necesito del libro de la CEP y seleccionar el video y listo. Me pongo a ver el video, a analizarlo, a aprender y luego podré hacer mis tareas y actividades con ayuda de mexprimaria. Apliquemos lo aprendido. La contaminación por basura es uno de los daños ambientales que pueden observarse a simple vista en los espacios urbanos y rurales. Las ciudades, los poblados, los ríos, los lagos, las barrancas presentan una, un panorama cada vez más sucio y contaminado aún en lugares aislados. Los plásticos en todas sus variedades como las latas de aluminio también las podemos ahí percibir y los productos sintéticos forman parte del paisaje. Para que contribuyamos a resolver algunos problemas ambientales presentes sobre todo en las ciudades, haz la siguiente actividad. Acompaña a un familiar cuando vaya al mercado, o sea que te vas a ir de observador al mercado o tal vez a un centro comercial o tal vez vayas a un tiangui. Vas a estar viendo, observando, observa y registra en tu cuaderno la siguiente información. Así es que cuando vayas al tianguis, al mercado o al supermercado, llévate estas preguntas para que las vayas respondiendo. La primera pregunta que vas a responder es ¿qué tipo de productos compran las personas, en este caso a las que vayas a acompañar? En mi caso, observé que compraban verdura, ropa, juguetes, zapatos, bolsas, toppers, comida, algunos compraron relojes, etc. ¿Qué productos están empaquetados en envases de plástico? o en papel o encerados, cartón o aluminio. Y esto fue lo que yo observé. Productos en empaque de cajas fueron los toppers, estos toppers que compra uno en cajitas, cereales, juguetes, televisiones, también están empacados en cajas, en envases de papel o cajas que son de origen derivados del árbol, paquetes de vasos de vidrio o plásticos. También los, estos plásticos que se usan en las casas, ahí estaban empaquetados en papel o en cartón. Productos con empaque de plásticos, encontré que existían verduras y frutas, también las carnes las empaquetan en plásticos, sopas, alimentos congelados, etc. Y productos empaquetados con aluminio. Observe que hay algunas comidas para llevar que las empaquetan en aluminio, refrescos en latas. Así, del mismo modo, de acuerdo a lo que tú observes, escribe tu respuesta de qué productos se empacan en plástico, en papel encerado, cartón o aluminio. Posteriormente contesta, ¿cuántas bolsas de plástico recibió la persona que acompañaste a hacer sus compras? En mi caso, resulta que una bolsa por cada tres o cuatro productos, ejemplo. O sea que recibimos bastantes bolsitas porque al comprar verduras, se metió en una bolsa de plástico algunas manzanas, jitomates y cebolla. En otra bolsa se empacó pan, embolsado, jamón embolsado y mayonesa. Es decir, que pues sí hubo bastante uso de bolsas. Siguiente pregunta, ¿en qué tipo de materiales se empacan la carne? Para empaquetar la carne puede ser que usen una charola de unicel flejada con plástico o también una bolsa de plástico para empacar la carne. O también observe que usan charolas de plástico transparente, flejada con plástico como para darle más presencia a la carne, usan estos plásticos transparentes. Y estas serían mis respuestas. Después te vas a ir acá donde dice las personas a las que acompañas, ¿llevo su canasta o bolsa? En mi caso, mi acompañante sí llevó una mochila y bolsa para cargar los productos y llevarlos a casa. A partir de la información que obtengas a tu paseo de observación cuando vayas a los tianguis mercados o el súper, vas a hacer lo siguiente. Con apoyo del maestro, bien si te lo dejan de tarea con apoyo de tus padres, analicen qué envases contaminan el ambiente y cuáles pueden ser reusados o reciclados. Así es que, para contestar esta parte, todos los envases contaminan el ambiente, todos, pero los más, 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 más contaminantes son las latas de acero oxidables, los productos hechos con PET, es decir, con plástico, y las bolsas plásticas contaminan, pero contaminan bastante. ¿Y cuáles pueden ser reusados o reciclados? Pueden ser reusados las botellas plásticas, las bolsas plásticas, es decir, que no hay que tirarlas luego, hay que seguirlas usando. También pueden ser reusados las latas, las botellas de vidrio, como las de mayonesa, las cajas de cartón, etc. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis. Después vas a irte a esta parte que dice que labores carteles donde muestren las consecuencias que la población tire los envases de plástico en los campos agrícolas y los ríos de las áreas rurales, así como en las calles y de las ciudades. Y aquí te traigo un ejemplo de un cartel. Recicla y reusa las bolsas, las botellas para salvar el planeta. Es decir, que si tú tienes tu bolsa, tus envases de vidrio o inclusive las cucharitas de plástico, reúsala las veces que sea necesaria hasta que pues ya de plano no funcione. Como cuando la puerta se mueve y no está de tu lado tratando tú de hacer la magia y se te olvida que la puerta pues está más atrás y te das un santo fregadaso que quisiste es mejor no hacer tu acto de magia. Bien amigos, esto sería todo en este vídeo. Espero que te sirva la información. Si fue así, si te sirvió, te invito a que la compartas con tus compañeritos, con tus compas, amigos y también te invito a que me regales ese like, que te suscribas así que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.